Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración muy cerca Haces que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar El amor Pídeme más La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás para alumbrarla Así me siento yo Siempre andas detrás A mi alrededor Te intuyo son mis besos Solo tuyo Aunque besen a otro más He abierto mis enojos He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándote en mi pelo Insistiendo en que me vuelvas a buscar Noventa minutos no puede durar Noventa minutos no puede durar El amor Pídeme 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 más Pídeme más Piercu Leg cerca Siglo Di eso Puede Perdida Verlo Queda Somos Enredo Un Queda